Vamos a continuar, vamos a seguir adelante y avanzando con la música por aquí en Zapote, Pénjamo. Vamos a continuar, por allá los amigos de las cámaras, a la gente que está presente en esta noche con nosotros y haciéndole una vez más la invitación en la camioneta Ram color rojo y la camioneta Chevrolet, si no me equivoco, están por allá regalando cerveza. Así es que mi compadre, para todos los que les gusta la pisteada, allá está la cerveza gratis para ustedes. A la gente que guste por allá una bebida, allá está por allá la invitación para que en esta noche entre en calor rápidamente. Compadre, vamos a enviarle más música. ¡Esto dice sí! Y al viento de polquita, primo. ¡A ver, Diego! ¡A ver, Diego! ¡A ver, Diego! ¡Saludos! ¡A ver, Diego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!